Para tener el contexto global de los efectos positivos de la inversión por medio de la fundación del empresariado chihuahuense, le solicito al presidente del consejo directivo, el ingeniero Héctor Jurado Sanz, nos presente el informe estatal. Gracias. Hola, muy buenos días. Un placer, como siempre, estar en su ciudad rodeado de gente tan emprendedora. Y hablando de emprendedores, quiero decirles que una imagen vale más que mil palabras. Así que hoy les quiero mostrar una imagen. Esta imagen muestra el momento en que Thomas Alva Edison logra encender una bombilla. Este invento marca una nueva era para el mundo, la era de la luz. Durante el proceso de su investigación, Alva Edison tenía que ser eficaz y hacer su mejor esfuerzo. Sabía que no podía rendirse, pues su trabajo traería a las futuras generaciones una mejor calidad de vida. Y esta es exactamente la definición de desarrollo sostenible. Un proceso que se da en un tiempo y un espacio. Y que va de la mano con la eficacia para lograr satisfacer las necesidades, no sólo de la generación presente, sino de las generaciones futuras. En Fechac buscamos un desarrollo sostenible para toda nuestra comunidad. Queremos mayores oportunidades de desarrollo humano y social en el Estado. Y como Thomas Alva Edison, sabemos que rendirse no es una opción. Así que el día de hoy agradezco su presencia a este informe de actividades 2016 de la Fundación de la Empresariedad Chihuahuas. Voluntades que construyen bienestar. Y saludo al Presidio, a mis compañeros de Presidio, que ya fueron debidamente presentados. Y aprovecho también el momento para felicitar a mi compañero consejero, consejero directivo, presidente de Pechac en la región de Delicias, a Eduardo Faudúa. Y felicitarlo por ese gran liderazgo y a esa gran gestión que ha hecho en estos dos años ya, dos años al frente de este Consejo Regional. Y de igual manera, extender esta felicitación a todo su consejo, que gracias a su talento, a su esfuerzo y su tiempo, pues han tenido una buena gestión en este Consejo Regional. Muchas felicidades a ustedes. A continuación, les compartiré algunas cifras sobre el desempeño de nuestra Fundación durante el año 2016. Y que estos y otros datos los pueden encontrar en nuestra página web, fechac.org. Durante el año pasado, se financiaron 451 proyectos sociales en todo el Estado, con una inversión de más de 187 millones de pesos, beneficiando a 197 organizaciones y con ello a miles de personas. Y a lo largo de la historia de nuestra Fundación, se han invertido más de 2.000 millones de pesos en 4.715 proyectos sociales. Adicionalmente a ello, y con el esfuerzo de todo nuestro equipo operativo, de nuestro Consejo directivo, el gasto de administración y de operación, se disminuyó de un 7.88% al 7.11% del total de nuestros ingresos. Que es una cifra, se puede ver insignificante tal vez, pero dado a la eficiencia con que se opera, el bajar esta cifra, es un gran esfuerzo. Y sobre todo es un gran esfuerzo de nuestro equipo operativo. También procuramos más de 21 millones de pesos en fondos adicionales a las aportaciones de los empresarios a través de la contribución extraordinaria. Esto representa el 10.91% del total de las aportaciones de los empresarios, lo que significa que por cada peso de esta aportación, Rechac invierte un peso con 5 centavos ya descontando los gastos. Por otra parte, en el tema administrativo, mantuvimos la certificación ISO 9.000 con base a la prevención de riesgos operacionales. En cuestión de transparencia, seguimos cumpliendo con todos los requisitos que marcan las leyes aplicables a las organizaciones de la sociedad civil, así como las que marca la Auditoría Superior del Estado. Además, trimestralmente publicamos en los estados financieros, en los principales periódicos que circulan en nuestro estado, y mensualmente lo hacemos a través de nuestra página de internet. Asimismo, en el 2016, los 130 consejeros que integran la fundación en todo el estado, aportaron más de 18.000 horas de trabajo voluntario a nuestra institución. Y el tiempo y el talento que ellos nos dedican es uno de nuestros principales activos. Estos datos nos demuestran que una vez más, poco a poco, vamos transformando, poco a poco, vamos mejorando nuestra comunidad. Y una forma fundamental que hemos impulsado es el desarrollo a través de las alianzas. Pues la unidad nos hace más fuertes. Por eso, durante el ejercicio de 2016, firmamos siete convenios nacionales, alianzas, seis convenios de colaboración, y hemos participado en 49 comités y consejos para generar proyectos compartidos a favor de los chihuahuenses. Por ejemplo, colaboramos con la Fundación Patrimonio Indígena y con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígena, con el fin de sumar una conversión social en la construcción y remodelación de albergues, y así como proyectos productivos en la zona serrana. Por lo que me gustaría agradecer a cada uno de los 108 aliados y donantes, su confianza y su colaboración, el habernos depositado su confianza, su dinero, para poder hacer estas conversiones, es de una gran satisfacción para nosotros. Perdón, me está secando, la voy a pagar con un poquito. Una disculpa. Quiero decir que, aparte de todo el trabajo que hacemos en el tema social, sabemos que esto no es todo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recordar que hay mucho camino que recorrer, hay mucho por hacer, pero tenemos que aprender acciones más contundentes, que impacten de manera directa e inmediata en la problemática social. Para ello, gobiernos y empresarios deben de trabajar muy de la mano para generar un ambiente adecuado, un ambiente en los temas fiscal, laboral, legal, económico, que propicie e incentive la generación de nuevas empresas, e impulse también el desarrollo de las ya existentes. Y estas, a su vez, generarán mejores oportunidades de empleo con salarios justos. Esto a través de un modelo económico que favorezca el desarrollo uniforme y armónico en todo el Estado de Chile, en cada una de sus regiones. Llevar las oportunidades a donde están las necesidades, y no al contrario. Esto permitirá lograr el verdadero desarrollo humano y social de los chihuahuenses. Esta es la manera más eficaz de combatir la pobreza. Por otra parte, quiero agradecer también a todos los empresarios de Chihuahua que hacen posible que estos proyectos sean una realidad, a través de sus aportaciones que hacen cada mes. Al Congreso y al Gobierno del Estado, que con su ayuda en la recaudación, en el promulgar el decreto, mantienen y suman esfuerzo con nosotros, y que también nosotros hemos sumado nuestros esfuerzos en diferentes proyectos sociales. A las organizaciones de la sociedad civil, que viven de primera mano la problemática social, que son los que enfrentan día a día los problemas. Yo siempre digo que nosotros, como FESRAC, hacemos lo más fácil, nosotros lo más ponemos el dinero, pero los que enfrentan la problemática difícil, el que están tratando cada día, diariamente, con los niños, con los huérfanos, con los ancianos, con los enfermos. Esos realmente son los que están haciendo la gran labor social. A los medios de comunicación, que llevan nuestro mensaje a todos los rincones del Estado, y gracias a ellos, que son nuestros aliados importantes, que siempre se han sumado también a colaborar. Y sobre todo, a nuestros consejeros voluntarios, que entregan su tiempo y su talento para el beneficio de su comunidad. Y a todos ustedes, gracias por hacer posible este modelo de responsabilidad social compartida. Por último, voy a terminar con una reflexión. Sé que en 1930, en la ciudad de Nueva York, tres obreros trabajaban en una construcción. Un hombre se acerca al primero de ellos y le preguntó, ¿Qué estás haciendo? El obrero respondió secamente, Yo pongo ladrillos. El hombre se acercó entonces al segundo obrero y repitió su pregunta. Este contestó, Yo construyo una pared. Finalmente, el hombre llegó al último obrero y por tercera vez preguntó, ¿Y usted qué está haciendo? El obrero levantó la mirada y con voz solemne y profunda respondió, Yo construyo el Empire State. Que a nosotros, como a este hombre, no se nos olvide qué es lo que estamos construyendo. Estamos construyendo una comunidad con desarrollo sostenible. Esa es nuestra razón de ser. Es generar impacto social de manera estratégica, metódica y sustentable para generar soluciones permanentes con un enfoque profundamente humano. Los invito a que se sumen a este gran esfuerzo y juntos construyamos bienestar. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.